Oh si, otro capítulo más, no, no, no es otro capítulo más, es un nuevo capítulo, nuevo juego, si, ya, a ver, buscando en internet, así como transfugamente, así como aburrido, pillé un juego, un hack de Mario, así como, es como bien, no sé, así, que todavía no le pillo la dificultad, pero como que tiene algo, algo, así, bueno, vamos a comenzar con el ¡Dichoso juego! Se llama Mario Catastrophe, si, es como bien, a los buenos fantasmas gigantes con venda, bigote, en fin, Vamos a dar comiencillo, yo ya lo estaba jugando ya, así que, blah, no sé en cuánto, en cuántas etapas avanzaré en todos estos minutos, así que en fin, vamos a comenzar Entry, blah, 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 Ya voy En fin Ok, etapa 1 Etapa 1, bizarra Vamos a dar comienzo En cada etapa va a haber que pillar la llave A ver que pillar la llave Y pasar la etapa Obviamente Ya, listo En cada etapa va como aumentando la dificultad Así como que al principio se va poniendo fácil Y después como que Después va Va, se va poniendo QWERTY Oh, ok Fail Oye, todos los juegos me tengo que mandar un fail Ah Ah, shit Ah Uh, chaval Ay, sí Ba, 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 ya Ok, no me resultó Tampoco me resultó ahí Ok Ok Me estoy mandando puro fail ahora Ahora sí Tengo la llave Listo Listo Ay, como pueden ver No hay tiempo No hay nada Solo encontrar la llave Solo encontrar la dichosa llave Hay algunas etapas que como que te dan un tiempo para pillar a algo y No sé Y cosas Cosas cuartas Cosas cuartas Ya Aquí no sé que decía En fin Eh Ok Vamos a seguir avanzando Ok Sin chocar Sin Ok Fue error mío eso Ah, ya Ok Vamos a Ya Pum Tu, 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 tu 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 Ok Ok Vamos aquí ahora Tach, tach Llave Ok Listo Vamos a ver Que había la llave Y bla 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 Hay algunas etapas que son Dobles por así decirlo Parece que esta es doble No tengo idea En fin Entrada 2 Querido diario Bla 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 En fin Sigamos avanzando Ok Ya Ya Vamos a llevar nuestra concha Por si acaso Ok No necesito esa concha Me caí Ya Ok Ah Bitch Ah ya Está Samurai ahí arriba Ahora sigo Ah Ya Ok 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 Ya Vámonos por acá Vamos aquí Aquí Sacamos esta llave de acá Sin caerse Dejamos la llave aquí Ok Ya Nos vamos por acá Y recogimos este trampolín Que está aquí Ya Nos vamos ahora Ya Nos vamos Saltamos acá Saltamos acá Dejamos esta cosa Por aquí Y Dejamos la llave Buh Si Ay Ay Seguimos avanzando Oh si Salvamos Oh Etapa dobles Esta Primero vamos a pasar La normal Obviamente Ya Si Ok Tenemos la ya Sanflorsita Rancia Eh Ah La llave Se me queda la llave Ok Sin Ok Ya Ta 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 Pa 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 Rompemos Nos traemos la llave Bla 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 Ya Recogimos aquí Recogimos acá Recogimos aquí Nueva paridad Y tenemos la llave Oh si Ya Primero Esa es la parte Normal Ahora vamos a pasar La otra parte Insane Que sale a la parte Ok Sin caerse Ya Dejemos que el pescado Se vaya abajo Solo Recogimos aquí esto No Nos tiramos Hacia abajo Allá Si Pasamos aquí Pasamos acá La 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 Lo mismo en delante Ta 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 Y aquí nos dejamos Achicar Obviamente Y ahora pasamos por aquí Si Ta 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 Listo Ok Buena Buena canción Determinada En fin Esta es la canción De la alegría Ya No me sé ni la letra Así que en fin Ok Ahora vamos a pasar Esta etapa Ya la llave está ahí Vamos a irnos Por aquí Vamos Nos vamos Rápidamente Rápido A lo Rosana Ya que la Rosana Está atrás Mí Me está apurando Así que Vamos a pasar Rápido Aquí Aquí no hay nada Ok Tiramos aquí Tiramos acá Tiramos un cubo para arriba Ok No Ya que destruir eso Ok Ya avanzamos Antes que se disuelva El cubo Se va a disolver Ahí sí Ya Ok Ahora tenemos la llave Y Listo Oh, sí, apareció esa cosa ya, roga Ahora Ahora vamos a pasar a esta etapa Hay etapas que son dobles, no tengo idea cuáles son las dobles Así que no me pregunten No sé cuáles son las etapas dobles Oh, shit Ahí sí Ok, dice Oh, ya Algo decía de encontrar algo Y bla, bla, bla Ah, fuck Ahí sí Ok, vamos a esperar que dispare la otra Ya Vamos a tirar más acá abajo ¿Qué dice allí? Mira, mira Mira, ¿qué miro? Sí ¡No! Ahí sí Ya, ahora nos vamos para acá Ya Eh, dice que hay que mirar bien No sé qué cosas En fin, no me interesa Ok, casi me piteo yo mismo Oye, aquí no hay nada Ya, ya Bla, bla, bla Ok, quería esa llave Quería esa moneda Uy, casi no llego En fin Ahí Ahora nos vamos por acá No Me caí Ok Pillamos la cosa Ok, primer castillo Nada difícil hasta ahora Es como bien Dice Chopping The Silent Bla, bla, bla Ah, otra Francher Francher Bla, bla, bla Bla, bla Bla, ya Ok, ya Va, va Va Nos tiramos esta barca Ok Dejamos esto aquí Ok, no Nos vamos a correr un poquito más acá Ahí O sí No, tampoco Nos vamos a correr un poco más acá Ahí Uh, casi pierdo Ya Nos tiramos esta barca ahora Eh, no Me parece que no A ver No Ah 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 Ah, shit Ahí sí Dejamos esto aquí entonces Nos vamos para acá ahora Ya que tenemos Esa Tenemos Esa Oh Maldición Tengo que traérmela Fail for me Ay, ay, ay En fin No importa Son detalles Detalles, detalles Ah Mierda Mierda Ya Nos echamos esto para acá Tananana Nanana Oh Fuck Nos echamos esto para acá Y La dejamos aquí Ok Primero vamos a No me acuerdo que iba a ser Ah Shit Creo que Tengo que ir a buscar Esta cosa aquí Creo que la embarré yo En fin No sabía que parte mostrar Primero así que Brrrr Ya Nos tiramos acá Nos tiramos acá Esperemos que baje eso Ok Nos llevamos esta para acá Ah, 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 ah Ahí sí Dejamos esto aquí Ya, vamos a buscar la otra cosa ahora El otro trampolín Ah, ah, ah Fuck you Game Ya, ahora Para acá Ahora sí Eso Epa, epa, epa Ya, listo Va a bajar el trampolín aquí ahora No Maldita sea Ah Como la embarró Ya, vamos a bajar eso ahí Ah Ah Maldita Concha Vete Ahí sí Ya, ahora sí Eh Ah Eh Ah Eso Así me gusta Fuck Ah No Ahí sí Fail for me Ya Hay que cogerse todas las moneditas No Antes de la Que termine la canción Ah 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 Listo Ya me las comí ¿O no? Sí Me las comí Ok No Calla Ok No sé por qué hay que terminarse antes Porque en el momento me la había La otra vez me las comí Después de que terminara la canción Y Y sonó feo En fin Maldita lava Maldita lava Maldita lava Maldita lava Llevo dos Falta una Ahora se tira para acá Ah, shit Fuck you Ahí sí Falta una más Ok, estamos listos Pam Parapapam Pam Ok Ya Ay, ay, ay Tra-la-la-la-la-la Boom Ya, listo, sí Ya, mucho En fin Eso fue el primer mundo Extraño Bizarro Y Bleh Nos vemos en el Próximo episodio See ya See ya